El sábado 12 de marzo de 2022 están con nosotros las representantes de Ecol Juegos y de la Secretaría de Gobierno quienes certifican la transparencia del sorteo de baloto revancha. Todas las balotas han sido previamente pesadas y certificadas por Icontec. En el Día de la Mujer, que caiga baloto y revancha y que caigan los estigmas. Conviértete en el segundo multiafortunado del año con los 25.700 millones que te entrega baloto y los 4.700 millones que te da revancha. Ahora, comenzamos con el sorteo de baloto donde puedes ganar sin importar el orden de las primeras cinco balotas. Y aquí tenemos la primera balota, la número 2525, segunda balota la número 404, tercera balota la número 1616, cuarta balota la número 1010, quinta balota la número 101 y aquí tenemos la super balota que entrega este espectacular acumulado y es la número 1515. Mucha atención para el sorteo de revancha, las primeras cinco balotas son balota número 3434303202, 2424707 y aquí tenemos la super balota que entrega este gran acumulado, la número 303. Felicidades a todos nuestros ganadores, juega Baloto Revancha y ayúdanos a seguirle apostando a la salud de los colombianos. Baloto Revancha, a un tiquete de tenerlo todo.